Que yo te la voy a rendir Que yo te la voy a rendir Te quita de la ventana Que cuando te ve de mi Te quita de la ventana Que cuando te ve de mi Que disparate Que disparate Que yo te quiera tomar Que yo te la voy a rendir 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 Que me lo tiene que dar Que a tarcajón de la gota Para tacón Marc, como no Voce de la xix ? Vale, vale, vale Ale, vale, vale Amés de la búsqueda Me despierta un sufrío, hay ya medianoche en tu cama, me despierta un sufrío, por Dios no te dejan más, que solo suspiro mío, que solo suspiro mío, que a medianoche en tu cama, me despierta un sufrío, que gracias, que yo me quiero, y perdono, que yo me cuento.